Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy yo, su amigo Alberto Miranda, de Level 7. Y, como pueden ver, aquí tengo unas pequeñas piezas. Son de papel. Y les voy a enseñar a convertir esto... en esto. Pues sí, como ven. Entonces, ahorita les voy a enseñar, ¿va qué va? Va a ser un pequeño tutorial, va a ser rápido, es muy fácil. Y, pues bueno, vamos a comenzar. Pues bueno amigos, ya regresé aquí rápidamente. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Entonces necesitamos estas piezas. Ok. Recuerden que aquí tenía otras tres piezas, que eran como esta. Pues bueno, esas van pegadas aquí atrás. Entonces ya las pegué para ir adelantando. Entonces aquí las tenemos. Y aquí tenemos esta, que es una puerta. Y ahorita vamos a recortar esta. Y este es el piso de nuestra, de nuestro cuarto. Es un... ¿Cómo será? ¿Cómo les diré? Son cuartos para escenarios de... De wargames. Entonces bueno, vamos a... Rápidamente vamos a pegar este. Vamos a usar este. Este print. Entonces, para que se vea mejor. Aquí lo tenemos. Entonces rápidamente vamos a pegar. Van a ver qué fácil y rápido es. A ver. Aplicamos el... El lápiz adhesivo. Ponemos nuestro diseño. Y listo. Ya está pegado. Y ahora vamos a unir... Estas piezas. Ok. Una por una. Como es un cuarto, obviamente de cuatro paredes. Este... Y una puerta. Entonces va a ser muy, muy rápido. Esta la... Aplicamos el pegamento. En esa pestaña. Y lo pegamos. Luego aplicamos en esta otra. Rápidamente. Lo pegamos aquí. No, creo que está un poquito en chocó. Ahí está. Creo que ya quedó. Y ahora la otra parte. Como pueden ver, es muy, muy rápido. Pegamos. Ok. Que no quede chueco. Ahí está. Y... Vamos a proceder a cortar... Esta parte de la puerta. Porque si no, no vamos a poder entrar ni salir. Entonces... Con cuidado... Procedemos a cortar. Listo. Ahí está. Ahí está. Listo. Listo. Ahí está. Y retiramos esta parte. Ya no nos sirve. Y como pueden ver, ya quedó nuestra... Nuestra puerta. Y ahora vamos a proceder a unir... Las cuatro paredes. Nos queda esta pestaña. Y vamos a... Pegarla. Para que vean qué fácil y rápido es esto. Listo. Ahí tenemos ya nuestro cuarto. Tiene estas pestañas. Estas se las doblamos. Las dejamos hacia abajo. Bueno, de manera... Horizontal. Y aquí lo tenemos. Y esta pieza... Que es el piso. La ponemos aquí. Así de sencillo. Y listo. Voy a ajustar la cámara. Permítanme un tantito. Ahí está. Ya tenemos nuestro cuarto. Para nuestras miniaturas. Espérenme que se zafó. Ahí está. Listo. Y aquí está. Como pueden ver... Ya quedó. Muy, muy fácil. Muy rápido. Aquí tenemos a nuestro amigo el... El orco. Y vamos a ver cómo se ve. Aquí está. Y... De una vez, aprovechando. Voy a mostrarles. Que, pues bueno, no solamente hay de esta medida. Ajá. Aquí tengo ya armado uno que es más grande. Este es el mismo sistema. No es el mismo procedimiento. Nada más que, pues bueno, este es más grande. Este es de 3 pulgadas. Y este de acá es de 6 pulgadas. Entonces, pues bueno, miren cómo se ve. Vamos a ponerle aquí... Al orco, en medio. Y aquí lo tenemos. Ok. De hecho, ya tengo otros armados. Por ejemplo, este. Que tengo aquí. Igual con su piso. Podemos poner este aquí. Ahí está la... La entrada. Y, pues bueno, para que se puedan mover de un cuarto a otro. De una habitación a otra. Este es con estilo... Bueno, temática de... De ciencia ficción. Sci-fi. Es este... Para nuestros juegos de miniaturas de... De ciencia ficción. Por ejemplo, Warhammer 40,000. O Infinity. O el de Alien. Contra Depredador. Bueno, hay bastantes. Hay uno también de Gears of War. Hay otro de Doom. Hay bastantes. Bastantes juegos de miniaturas. Que son de temática de ciencia ficción. Y, pues, nos sirven perfectamente. Ahora, otra cosa que les quiero mostrar. Esta parte. Voy a quitar este tantito. Esta parte del piso. Bueno, yo la imprimí en opalina. De 120 gramos. Y va pegada. Aquí abajo. En las pestañas. Ajá. Como pueden ver. Aquí las tenemos. Va pegado. Pero. Yo no lo voy a pegar. ¿Por qué? Para que se pueda quitar. Este lo voy a pegar en... Yo creo que en cartón. Delgado. De ese que viene, por ejemplo, en las cajas de... Las cajas de cereal. Nos sirve muy bien. Ahí lo voy a pegar. Y no lo voy a pegar a las paredes. ¿Eso para qué? Para que se puedan desmontar. Entonces, se puede guardar así. Doblado. Igual este. Y así ya. Ya tenemos varios. Por ejemplo, este también. Y los podemos guardar sin que ocupen tanto espacio. Ajá. Así. Y guardarlo. O lo podemos llevar a casa de algún amigo. Para jugar. Y no tener que llevar todos los escenarios. O los cuartos. Así armados. De hecho, este está igual. Entonces, quitamos. Quitamos el piso. Lo doblamos. Y así es más fácil de guardar o de transportar. Como ven. De hecho, en la idea original, pues es que esté pegado. Pero a mí se me ocurrió eso y creo que es más práctico y es mejor. Entonces, aquí ya tenemos nuestros cuartos. Y vean qué rápido es montarlos. Ahí ya tenemos. Vean. Está súper, súper fácil. Aquí tengo el otro. Y listo. Y pues aquí los tenemos. Entonces, acá tengo más ya armados para que vean. Entonces, vean cómo puede ir. Acá tenemos otro. Y este puede ir aquí. Así. Y aquí ya tenemos varios cuartos. Y también hay otros que son largos. Como un pasillo o habitaciones que serían del doble de este. Nada más que ahorita no he armado ninguno. Pero les voy a mostrar. Ya que estén armados, se los voy a mostrar. Va que va. Entonces, aquí tenemos a nuestro amigo el orco. Como siempre. Incluso podemos poner este cuarto. Aquí. Por ejemplo. Y aquí está la entrada. Y aquí hay otra entrada. O lo podemos poner en una esquina. Y vean cómo luce. Y es una ventaja. Se pueden armar muchas, muchas configuraciones. Y pueden hacer su escenario tan grande como ustedes quieran. Y como pueden ver, pues es muy fácil de armar. No tiene mucha ciencia. Es muy, muy fácil. Y aparte, pues como les digo, es muy, muy divertido. ¿Cuál fue el que armé ahorita? Este. Este fue el que armé ahorita. Entonces, bueno. Aquí se los dejo. Aquí lo tenemos. Y pues bueno. Ya saben que lo pueden desarmar. Y armar en segundos. Entonces, con este sistema. Es muy, muy fácil. Armar un escenario muy, muy grande. Y en segundos. En minutos. Tal vez se tarden. No sé. Uno o dos minutitos. En armar su escenario. Y igual es fácil de desmontar y guardar. Pues bueno amigos. Yo me despido. Espero que les haya gustado. Aquí les dejo al orco. Va que va. Les dejo mis redes sociales. Espero que me sigan. Ajá. Y ya saben que yo no les diré que le den like. Se suscriban. Que comenten. O que compartan el video. Si les gustó. Ustedes sabrán que hacer. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Los quiero. Y hasta luego. Chau.